No sé qué es esto. La autoridad ha encontrado a su víctima. Váñase al infierno y traguese sus amenazas. Los que se irán al demonio son ustedes. A ver cómo salen de este hermanito Reyes. ¡Ari! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Somos sentidos! ¡Escopórate! ¡Déjame lo de Gerardo Carreño! Erick y León. ¿Para qué pasó, mamá? Nos están involucrando con la muerte del profesor Estén, Genaro Carrillo. ¡Alto, policía de San Marcos! Se atreven a acusar a mis hijos de asesinos. El de la Gabriela debe ir ya mismo a la casa de su hija Norma. Pero ahora entiendo que tuvieron que pasar todos estos años para aceptar que no puedo huir de este lugar. Ahora estoy decidida a recuperar el bar Alcalá. Es que están juzgando a dos jóvenes inocentes. ¿Quién los está acusando? Arrache me llamaron para revelarme que Erick y León Reyes habían secuestrado a mi padre y lo habían llevado a las ruinas de la escuela antigua. Hay varias inconsistencias en el proceso de detención. Los jóvenes van a quedar en libertad, pero no podrán salir de la región. Salgan, señores. Los están esperando. Estoy decidida a encontrar a ciertas personas que amé y odié para demostrarles la mujer que soy ahora. Quiero medirme con ellas para enseñarles mi poder. 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 No veo que estar aquí. Vamos. No lo olviden, señores. Prohibido alejarse de la región. Deben estar atentos a cualquier requerimiento relacionado con el caso. ¿Qué tal más nos sacaron de este hueco? ¿Se imaginan cómo nos trataron? Ya no digan nada más. Lo haremos en la casa. Vámonos. Salgamos de aquí. Vámonos. Vamos al auto, vamos al auto. Vamos, vamos. Mírame, yo soy la otra. La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. ¿Te inquieta mucho esa gente? ¿Acaso conoces a esas mujeres? Las conozco muy bien. Son las hermanas Elizondo. Algo en particular con el joven que las acompañaba. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé que lo miraste de una manera muy especial. No perdamos tiempo, Búnteble. Ocupémonos en terminar de organizar esta casa y este van. ¿Qué más quieres saber, viejo? ¿Por qué no nos puedes creer? No te pongas pesado, papá. Más no podemos decirte. Claro que sí. Y lo vamos a hacer ahora mismo aquí en familia, en presencia de su mamá, de su hermano mayor y de su querida abuela. Juan, ¿qué más quieres que te digan los niños? A ver, Gabriela, por favor. Vamos a dejar que los niños hablen. Nosotros no matamos a nadie. Lo juro. Ni siquiera sabíamos de qué diablos nos acusaron. ¿Y si no sabían de qué? ¿Por qué huyeron cuando la patria los interceptó? Lo estábamos huyendo, sapo. Simplemente decidimos no ir a San Marcos porque ya era muy tarde. Hijos, nosotros solamente queremos saber qué relación es la que ustedes tienen con este señor Félix Carreño. ¿Por qué los están acusando de haber matado a su papá? ¿Tienen algún problema con ellos? Te juramos que nunca tuvimos nada que ver con él. ¿Nunca? No. Apenas se distinguimos quién es ese tipo. Solamente que alguien nos dijo que tiene un negocio en la zona central y ya eso es todo. Pues si eso es todo, entonces ¿por qué Félix Carreño afirma que ustedes odiaban a su papá? Porque es natural que lo odien. El profesor Carreño era un verdugo. Gabriela, por favor. Tú nunca tuviste tiempo. Siempre estabas ocupado. El profesor Carreño era un verdugo. Norma te puede dar razón de eso. Sí, mamá, es parte del pasado. No vamos a traer eso aquí a la conversación. Mi amor, hay recuerdos que no se borran nunca. El profesor Carreño los maltrataba, los insultaba. Los castigos que les ponía eran absurdos. Yo lo quería demandar. Pero decidí que era mejor llevarlos a vivir conmigo un tiempo. Yo nunca me voy a poder olvidar ese tiempo que estuvo con los niños. Se acostumbró tanto que casi no los deja regresar a esta casa. Mis niños deben descansar, desayunar, bañarse y ponerse bien. Y no estar en su propia casa en un interrogatorio. Jefe, igual tiene un poquito de razón la abuela. Hay que dejarlos descansar. Ellos tienen que entender que si hacemos esto no es por molestarlos, sino porque los queremos. Muchachos, vamos. Vamos. A descansar. En cambio, amigo. Vamos a comer. En cambio, aquí en ti nadie me hizo desayuno. Erika. ¿Esto es tuyo? Vamos. ¿Sigues aquí? Decidí quedarme. Iba a intervenir en la conversación de Juan y Norma, pero no. Mejor no. Yo tampoco debía hacerlo. Le tengo mucho afecto a Juan, pero somos tan diferentes en cuanto a asuntos familiares y siempre terminamos disgustados. Sara, me voy para mi casa. ¿Vienes conmigo? Me quedo a esperar a despedirme de ellos. Como quieras. Sarita. Sarita. ¿Qué te pasa? Nada. Sentí que estabas muy rara desde que estábamos en la comisaría esperando a mis hijos. No. Sí. Son ideas tuyas. Acompáñame. Creo que necesitamos urgente un café. No, no quiero. No quiero. No. ¿Qué tienes? No, no me digas que no tienes nada. Te noto extraña. Algo te está afectando. ¿Qué es? Necesito desahogarme. Pero no sé si pueda. He tratado de disimular mis sentimientos con todo lo que me pasó con Franco desde que me separé. Pero ya no puedo más. No puedo. No es falta de voluntad. Es que no puedo. Te entiendo. No he podido olvidarlo. Yo pensé que era mucho más fácil. A veces presiento que Franco va a volver y va a recapacitar. Y hasta lo espero. Pero me doy cuenta que todo esto hace parte de una ilusión estúpida. Que soy una estúpida. ¿Por qué el que va a volver? Y que no. No. Que soy una mujer incapaz de superar su pérdida. ¿Sí? No entiendo. No entiendo cómo un hombre te puede decir que te ama y un día a otro se va sin decirte nada, sin ninguna explicación. No entiendo, Norma. Nosotros éramos felices. ¿Sabes cómo me duele verte así? No sé por qué yo había pensado que después de tu divorcio, de la separación de bienes, estabas mucho más tranquila. Efectivamente, me equivoqué. Perdona por no darme cuenta, lo siento. Yo siempre me imaginé que él estaba con otra mujer. Pero no con cualquiera. Sino con ella. ¿De qué mujer me hablas? La única que le conocí. Rosario Montes. Pero voy ya. Después de verla unos cuantos pasos de nosotras, entendí que no... que no es así o... No, o sí. O no sé. No sé qué pensar. No sé, no sé, no sé. Cuidar. Escúchame. Mucho cuidado, porque la imaginación te puede jugar una mala pasada. Y no es real. Entonces, ¿qué hace aquí Rosario Montes? ¿Por qué volvió? Se me revuelve el alma. Su presencia me descompone. ¿Qué demonios hace Rosario Montes en San Marcos? Sí. Ya estoy aquí, te lo juro. Me encanta. Está muchísimo mejor que en todos los videos y las fotos que me enviaste. Necesito verte. Estoy ansiosa, te lo juro. ¿No puedes? Estás trabajando. No importa. Yo voy a buscarte. Me urge verte y hablarte. Y no voy a esperar más. La abuela cree que tus hermanos aún son unos niñitos y no los hombres que son. Deja la abuela en paz, jefe. Con sus propias idas era extremadamente dura. Yo no me quejo. La abuela siempre ha sido linda conmigo. Siempre me ha llevado en la buena. Tú siempre has sido un buen muchacho, hijo. Nunca has dado problemas. En cambio, ese par de diablos. Híjole. Diosito sabe cuánto los amo, pero las locuras que le hemos soportado. ¿Recuerdas cuando comenzaron los estudios? Y se enviaron en el salón de clases. Nada, lo pudo comprobar, pa. Pudieron ser otros niños. No, hijo, fueron ellos. A los muy descarados se lo confesaron al abuelo. El caso es que cuando intentamos disciplinarlos, ahí está la abuela. Metiendo sus narices y se los llevó a su casa. ¿No lo ves porque tú lo permitiste? Y nunca debí haberlo hecho. Tú nunca te emborrachas, ni buscas peleas, ni pierdes los estribos como tus hermanos. Bueno, que tampoco soy un santo. También tengo mis problemitas. No hay problemitas ni que ocho cuartos. Cosas normales con chicas de tu edad. ¿Tienes novia o qué? ¿Tienes que tener a una chica que te interese? ¿Quién es? Nada. Estoy saliendo con muchas mujeres, pero... No sé que me impacte realmente alguna, ¿no? ¿Tú... ¿Alguna vez te pasó a ti? ¿Sentiste que te impactó alguien o te enamoraste de alguien a primera vista? Pues... Es una pregunta... muy importante. Pues sí me pasó. Y te cuento que fue fulminante. ¿Sabes por qué me pasó? Con tu mamá. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¡Muchachos! 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 ¡Papá! ¡Dominga! Don Martín, cuidado. Se va a quemar con la sopa. Ya, despierte. Despierte. ¿Y para qué me traen a cenar aquí en el comedor? Prefiero mi cuarto. ¿Por qué quiero que me acompañes a comer? Estoy cansada de comer sola. Dominga, por favor, ¿le calienta la sopa? Sí, señora. Comas esto mientras tanto. ¿Y en qué terminó el asunto de los muchachos? Bueno, ya están libres. Están en casa. Hace días no veo a los mellizos, ¿sabes? Me hacen mucha falta. Diles que vengan mañana mismo. Sí, mañana, mañana mismo. Hay que tener paciencia. Yo sé que viven cerca, pero en este momento ellos deben quedarse en casa. El asunto del que los están acusando es bastante grave. ¿Ah, sí? ¿Y de qué los acusan esta vez? ¿Tumbaron la escuela o qué? Papá, aterriza. ¿Qué? Ellos ya son unos hombres hechos y derechos. ¿Quiénes? Papá, los mellizos. Que ya están grandes. Aquí está toda la ropa que faltaba. ¿Quieres que te ayude a ordenarla? Me encanta este espejo. Consíguele los bombillos cuanto antes. ¿Dónde lo conseguiste? Aquí cerca. Hay muchos almacenes de antigüedad en los alrededores. ¿Te gusta cómo está quedando el cuarto? Sí, Walter, me gusta, pero más me interesa el montaje del bar. No. Hago lo que puedo. Hay muchos muebles que comprar, pero antes de esto creo que deberías reconsiderar tu situación. Es posible que en cualquier momento decidas largarte de este pueblo. A ver, vamos a dejar esto claro. ¿Cómo te hago entender que mi decisión es definitiva, Walter, y que aquí está mi futuro? Nadie decide su futuro, querida, así que no asegures nada. En cualquier momento puedes verte obligada a cambiar todos tus planes. Me parece increíble que lleves tantos años junto a mí que todavía no me conozcas. Pues parece que la que no conoce a su esposo y a su hija eres tú. El señor Samuel y la señorita Muriel son terriblemente obstinados y harán todo lo que puedan para obligarte a regresar. ¿Acaso sabes algo de ellos? Sé que no se quedarán quietos. Si pretendes permanecer junto a mí, Gunther, olvídate de ellos. No existen. Y si no estás seguro, puedes largarte cuando quieras que no te voy a detener. Pues tú no lo digas ni en broma. Yo no me voy de aquí. Entonces no me hagas pensar lo contrario con tus suposiciones y ocúpate de tus tareas. En un momento voy a salir a encontrarme con alguien que me está ayudando y no necesito que me acompañes. ¡Suscríbete! ¡Suélteme, malditos! ¡Mamás! ¿Qué hacen, malditos? ¡Suélteme! ¡Basta, animales! ¡Desgraciados, malditos! ¡No van a pagar! ¿Qué me están haciendo? ¡Suélteme, suélteme! ¡Les digo! ¡No! ¡Suélteme, animales! ¿Aló? ¿Feliz porque lo liberaron, León Reyes? El gusto no le durará mucho tiempo, se lo aseguro. A usted y a su hermano les espera una temporada larga, encerrados tras las rejas. Porque tengo pruebas para unirlos. Le daré plazo para que reunan el dinero. Esperen mis instrucciones. ¡Ey! ¿Qué es aquí todavía? ¿Vamos a comer? León, ¿pasó algo? Ese desgraciado volvió a llamar. Quiero arruinarlos. No, ¿quién serás infeliz? Sin duda es alguien que nos conoce muy bien. Y que está muy cerca de nosotros. Algunos de los empleados... No, no creo, no son ellos. Vamos a dar una vuelta al pueblo. ¿Cómo se te ocurre, Erick? Y exponernos con lo que acaban de pasar. ¡Oh, oh, oh! No seas tan gallina. Ahora más que nunca tenemos que enfrentar a nuestro enemigo. Demostrarle quiénes somos, que no tenemos miedo. El encierro no se hizo para nosotros. ¿Vamos? ¡Vamos! No llores tanto que no ha pasado nada. ¡Vamos! ¡Arre! ¿Qué hacemos en este lugar? Es aquí donde tengo la cita con mi contacto, Gunter. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Seguida regreso a tomar su pedido. Gracias. ¡Algún para el mundo! ¡Qué sitio más desagradable! Siempre me buscas cuando es tarde. Está lleno de borrachos. Pierdes tu tiempo si pensaste. ¿Con qué clase de personaje te vas a reunir en un lugar tan inapropiado? No empieces a criticar, Gunter. No te pedí que me acompañaras. Si no te sientes a gusto, déjame sola. Ni de loco te dejaría. Bueno, ¿y a qué hora llegará tu intermediario? Ya está aquí. Es la mujer que está cantando. Me reuniré con ella tan pronto termine su presentación. Decidete que se hace tarde. Estoy pensando en un mundo y esperarte. Yo no soy esa que quieres de amante. Tampoco una simple acompañante. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguno de estos cabres es el que nos llama? Vaya, vamos a ver qué cara tiene ese desgraciado. No escucho su voz, no me lo imagino. Ni siquiera si es joven o viejo. Yo presiento que el enemigo está cerca. Nos está mirando en este momento. Erick, déjame la paranoia. Mira, no quiero dar más vueltas para dónde vamos. Ah, no te lo imagines. Queremos salvar de Félix Carreño. No querrás armar problemas esta noche. No, no quiero problemas, quiero la verdad. Ese cretino tiene que saberla. Si se atrevió a acosarnos. ¿Tú qué crees? No te debería ir más lejos. No te debería pensar que Félix es el extorsionista. No te debería pasar. No te debería. ¿Quieres tomar ese trago? Vamos. ¡Rosario, mi amor! No te chiste, que linda. Qué emoción. No, no puedo creer que esté aquí después de tanto tiempo. No, 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 no. Pero como estás de linda, es que tú no cambias nada. Mejor dicho, sí, estás más mamacita que nunca. Y tú no te quedas atrás, es regio. Ay, ¿te gusta mi nuevo look? Me encanta, estás preciosa. Te presento a Pablo Guterres, mi hombre de confianza. Pancha López. Panchita y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Eso veo. Siempre hemos sido grandes amigas. ¿Nos deja solas, por favor? Como ordenes, Rosario. Con permiso. Ay, no, mujer, yo no puedo creer que estemos aquí. Es que tú y yo juntas otra vez después de tanto tiempo y por una larga temporada. De una cosa puedes estar segura, mi querida Panchita. Mi regreso no es ningún capricho. Eso lo sé. Si tú estás aquí, no es solo por reclamar el bar Alcalá. Ahí hay algo más de fondo, como me conoces. Así es. Pero bueno, ya, ya te contaré. Pero ahora sí te voy a necesitar de tiempo completo. No te voy a dejar ni respirar. Rosy. No, mujer, pues mira el bar. Aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo te puedo ayudar, sí, pero... Pues de ahí a que sea tiempo completo, no. Vente a trabajar conmigo como mi asistente personal. Te pagaré diez veces más de lo que ganas aquí. Te lo aseguro. Simplemente dime que mañana mismo empiezas a trabajar conmigo. El robo, sí. La verdad es que yo no quiero dejar de cantar. ¿Y quién te dijo que dejaras de cantar, Panchita? Tan pronto abra las puertas de mi bar, te presentarás allí. Como la artista que eres, con todas las de la ley, como te lo mereces. A ver, Mario, qué dichas que yo no puedo creer. Este es como... es como un sueño. Es como un sueño. Cuidadito. No me vaya a ilusionar y después no vaya a salir con nada porque... Yo como que no entiendo muy bien qué es lo que quieres. Yo sí, Panchita. Y ya te darás cuenta. Ya lo verás. Salud, entonces, amiga. Salud. Al parecer somos invisibles para este idiota. No nos mira ni para escupirnos. Es obvio que su jefe no se lo permite. ¡Hey! ¿Cuál es su problema? ¿Piensas atendernos o es que nuestro dinero no vale? Me disculpan, pero el jefe me lo prohibió. Lo mejor es que se vayan. Dimele a su jefe que le exigimos que nos atienda él mismo y que si se niega, nos haremos atender a la fuerza. Ustedes no son bienvenidos en mi negocio. Y no se me da la gana de atenderlos. Así que lárguense inmediatamente. Este es un lugar público. Usted no puede echarlos. No sea estúpido. Me van a obligar a llamar al comandante. Qué buena idea. Quizás nos responda delante de él algunas preguntas que tenemos. Bueno. Ustedes se lo buscaron. Lo voy a llamar. No, no, señor. Siéntense. Acompáñenos y ir al recargo. No sea cobarde.